El próximo caso que tenemos para la mañana de hoy, y esto nos lo envía el señor Humberto Corradi García. El señor Humberto quiere conocer ante quién, ante qué entidad se denuncian las irregularidades que pueden existir en una junta de condominios y un administrador. Esa es la pregunta que nos hace. Nos envía un correo bastante extenso de todo lo que tiene que ver con su situación, que no vamos a explicar en este programa, pero sí vamos a conversar sobre esta duda que tiene el señor Humberto. ¿Quién resuelve las irregularidades que puedan ser cometidas por una junta de condominios y un administrador? Cuando nosotros vemos lo que nos dice el artículo 18 y 19 de la ley de propiedad horizontal, inclusive el 20, que nos habla de cuáles son las atribuciones de la junta de condominios y el administrador, se nos indica que el incumplimiento de esa función, no solamente las que trae la ley, sino las que tenga su documento de condominios, su reglamento de condominios, o las decisiones y los acuerdos tomados por la comunidad de copropietarios y que hayan sido asentados en actos de asamblea que ya sean válidas para todos, pueden conllevar a la destitución del cargo. Eso en primera instancia. ¿Quién es la primera instancia que debe resolver? La misma comunidad de copropietarios. ¿Y cuál es mi obligación como copropietario? Bueno, si yo estoy observando y me doy cuenta y tengo pruebas que están produciéndose algunas irregularidades, pues yo tengo la obligación de llamar a la comunidad de copropietarios y pedirles a ellos o convocarlos a ellos a una reunión. Y a este llamado se une un grupo de propietarios que al menos agrupe un tercio de la totalidad, ese llamado o esa solicitud de convocatoria es obligatoria para el administrador y para la Junta de Condominios. En caso de que ellos no accedan, no deseen o hagan caso omiso o nieguen una convocatoria, les queda la vía de acudir al tribunal y el tribunal simplemente convocará a la comunidad de copropietarios para debatir los temas. Y entonces en una asamblea como esta donde yo voy a informar y donde yo voy a conversar con el resto de mis vecinos que en conjunto representan la máxima voluntad, yo tendré que presentar pruebas de esas irregularidades que yo creo que se están cometiendo. Y al debatir sobre eso, la decisión que toma la asamblea como propietarios es la destitución de sus miembros o la destitución del administrador y convocar a una nueva asamblea o por la vía de la consulta por escrita, según sea el caso, elegir un nuevo movimiento de Junta de Condominios. Eso se debe resolver primero en el interno. Pero no obstante, si existe por ejemplo un tema de desviación de fondos, de manejo de fondos o la presunción de que existe un ilícito, pues usted tiene la vía penal. Tendrá que presentar su perspectiva que de ella denuncia ante la fiscalía y el Ministerio Público, si usted tiene la idea y las pruebas, no solamente la idea, tiene las pruebas que se está cometiendo un delito, una apropiación indebida, una estafa o lo que usted desee. Lo que yo quiero explicarle es que la primera instancia a la cual yo tengo que denunciar es a mi misma comunidad, porque es la comunidad la que toma decisiones, la que pone un presidente y el que lo quite, que es la que pone un administrador y que lo quite. Si esa primera instancia no puede ser agotada por apatía de los propietarios, por miedo de los propietarios, por desinterés, porque en muchas ocasiones ocurre, pues vamos a ver justamente ante qué instancia podemos acudir y dónde nos conseguimos. Porque hay ciudades donde existen oficinas de atención al ciudadano, hay municipios donde existen oficinas de atención al ciudadano, existen otros estados como es el estado Carabobo, por ejemplo, que existe la justicia de paz, hay jueces de paz en el municipio Sucre, hay oficinas de mediación y conciliación como, por ejemplo, en el Tigre, existen oficinas de atención a la ciudadanía o la defensoría del pueblo en algunos casos que pudieran servir de mediadores ante esta situación. Y si el problema que usted tiene es con un administrador que está excediéndose en el ejercicio de sus funciones o ahí está haciendo una mala prestación de servicios, pues tiene la opción de acudir hasta el SUNDE, porque ahí se trata de una relación comercial, una relación de prestación de servicios a comunidad y ellos tienen que garantizar que el servicio se esté prestando en óptima calidad. Entonces, lo que hay que revisar a ver es justamente en qué lugar se encuentra, dónde está, de qué estamos hablando, de qué se trata, para saber cuál es el ente que lo va a acoger. Pero agoten primero el recurso que tienen más inmediato y el más efectivo, que es la decisión de la comunidad de copropietarios, que es la máxima autoridad de ese espacio. Entonces, aprovechen la autonomía de este sistema, de este régimen de propiedad horizontal que les permite a ustedes tomar decisiones por la mayoría, siempre y cuando hayan sido convocados a procesos deliberativos, válidos, bien hechos, con apego a la ley y que hayan transcurrido más de 30 días y no hayan sido instundados. De esta manera nosotros le damos respuesta al señor Humberto Corrado y que nos ha escrito desde el servicio de atención gratuita y pública de Mico Número.